Me niego, porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar acá arriba, porque me diste esta columna Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Yo tuve un sueño que no es amor, si no lo logra no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Si al jugar he perdido Y yo quiero araña en el cielo y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Esas montañas azul acero Me trae recuerdos de la vida Si hasta los vientos me han reprochado Porque mi tierra no ha vuelto más Si es que mis manos están vacías Y así no quiso volver Más vale un año de bajas gordas Que siente un perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Si al jugar he perdido Y yo quiero araña en el cielo y lo voy a lograr Con la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y yo quiero araña en el cielo y lo voy a lograr Y yo quiero araña en el cielo y lo voy a lograr